Espíritu y verdad. Hoy, 23 de julio, celebramos la fiesta de Santa Brígida de Suecia. Fue madre, esposa, viuda, religiosa mística, escritora, teóroga y santa. Sin duda una gran mujer que con su testimonio de vida no solo marcó su familia, sino a muchos católicos que vemos en ella un ejemplo de amor a Dios y de servicio desinteresado en beneficio de los más pobres. Es la patrona de las viudas. Nació alrededor del año 1303 en una rica familia emparentada con el rey Magnus Madulas. Su abuelo, su padre y su hermano fueron jueces en la ciudad de Ulanda. Santa Brígida, desde muy niña, afirmaba que había tenido visiones trascendentales y que eran tan reales como su vida misma. Aseguraba que en una ocasión vio a la Virgen María colocando una corona en su cabeza y que en otra ocasión vio ante ella a Jesucristo torturado y muerto en la cruz. Estas dos experiencias de profunda devoción a la Santísima Virgen María y las meditaciones en el sufrimiento de Cristo marcaron toda su vida. Cuando tenía solo 10 años, murió su madre. Su padre se sintió incapaz de educarla de la mejor manera. Entonces la encomendó a su cuñada. Allí vivió tres años y a los 13 años fue dada en matrimonio contra su voluntad a Ulf & Marson. Aunque su deseo era ser religiosa, aceptó el matrimonio por obediencia a su padre. Vivió 28 años en santo matrimonio. Fue madre de ocho hijos. Es la mamá de otra santa, Santa Catalina de Suecia, quien también fue religiosa brillidina, igual que su madre. En el año 1344, cuando murió su esposo, ella tenía 41 años. Y cuando sus hijos fueron mayores de edad, repartió sus bienes, dando parte de ellos a los herederos y parte a los pobres. Y se fue a Roma con su hija Catalina. Y allí vivieron durante 14 años, ayudando a los pobres, visitando a los enfermos y organizando la ayuda a los más necesitados. Y definiendo las normas de vida que debían seguir quienes querían pertenecer a la orden religiosa que pretendía fundar. Allí en Roma consolidó sus intenciones y fundó la orden religiosa del Santísimo Salvador. También conocida como la orden brillidina, que fue aprobada por el Papa Urbano V en el año 1370. Originalmente fue una orden con monasterios mixtos. Es decir, de hombres y mujeres que querían consagrar toda su vida al servicio del reino de Dios y el bien de los demás. Pero en la actualidad, la gran mayoría son comunidades de mujeres. Y prácticamente hay solo un monasterio para hombres. Tienen conventos de vida contemplativa y también conventos de vida activa. Pero actualmente están separados. Es decir, en algunos conventos se dedican únicamente a la oración, a la meditación, al sacrificio y a la penitencia. Y otros conventos trabajan en la pastoral activamente. Sus miembros portan un hábito gris. Aquí nos encontramos con una mujer santa y despojada totalmente, con muchísimas cualidades. Despojada de todo lo que tiene que ver con lo material. Y vemos que el camino a la santidad es una invitación, llamémoslo así de esa manera, al despojo total de este mundo, a todas las cosas que no pueden atar para tener ese encuentro personal con Dios a través de ver las necesidades de los demás. También pasó momentos de mucho sufrimiento porque ya a los 13 años fue entregada en matrimonio en contra de su voluntad. Sin embargo, todo lo que hizo trató de hacerlo de la mejor manera y vivió santamente 28 años en matrimonio. Definitivamente Dios hizo historia con esta santa mujer, Santa Brígida, que murió un día como hoy, el 23 de julio de 1373 en Roma, en los estados pontificios, y fue canonizada el 7 de octubre de 1391 por el Papa Bonifacio IX. Pidamos al Señor que por su infinita misericordia y por intercesión de Santa Brígida de Suecia, también nosotros vivamos a plenitud la historia que Dios quiere hacer con nosotros en la vida. Y después de este mundo, alcancemos las alegrías eternas en la presencia infinita de Dios. Amén.